Contar con un lugar propio para reunirse, para compartir y demás, es lo que sueñan en la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón. Ahí estamos, es un proyecto que siempre es lo que más hemos anhelado la asociación. No he querido hablar mucho porque eso está apenas comenzando y tengo la fe que... ¿Qué es lo que quieren? ¿Un centro? ¿Un espacio? ¿Albergue? Bueno, bonito un albergue, pero un albergue es... son palabras mayores, ¿verdad? Son palabras mayores, pero ya teniendo un espacio a donde poder reunirlos, a donde poder tener charlas, hacer actividades. Imagínense que el año pasado hicimos un bingo, Carmen, y fue un éxito. Este año que viene ya estamos trabajando en un bingo. Entonces, queremos una instalación para nosotros hacer todo eso y no andar rodando como a veces tenemos que andar rodando. El primer paso es el terreno que sería donado por la municipalidad, que se ubica en Ciudadela Blanco. Ya está. O sea, ya se los donaron. Ya está, ya está. Hijo, sí, lo está, entonces. O sea, ya tienen el loco. Sí, sí. ¿Dónde lo tienen? En Ciudadela Blanco. Todavía no nos han llegado la carta, pero ya nos dijeron que sí lo había aprobado. Y ahí empezaría lo fuerte, una campaña para tener sus propias instalaciones. Ahí es donde vamos a tocar puertas, donaciones para levantar un buen edificio. Unas y mujeres sobrevivientes de cáncer de seno forman parte de esta agrupación. Acresivo. Hay más, Carmen, hay más. Nada más que no se unen a la asociación porque están en depresión, no quieren nada, entonces tenemos que respetar esa área. Pero hay bastantes, Carmen, hay, uh, hay bastante. Más o menos me di cuenta de una estadística que hay, que aquí en Pérez Celedón son 3.000 mujeres, más o menos, que han promocionado con cáncer de mama. Nada más que hay muchas que no les gusta. Porque no conocen. No conocen. Otras que no les gusta, hacen conocer porque no les gusta. Si alguna persona desea formar parte del grupo, puede comunicarse con la presidenta de la agrupación al 8870-5655.